Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Doña Arantxa Cabello. Buenas noches, Doña Arantxa. ¿Cómo se hace? Buenas noches y encantada de estar este martes noche aquí con vosotros o con ustedes. Es un placer. Decía usted en la publicidad que el tema de la inmigración, esta llegada masiva constante de inmigrantes, el descontrol de las fronteras, incluso que vaya a salvamento marítimo a las costas de los países de origen, atraerlos a la gente porque hay imágenes que se han hecho, forma parte de un pacto muchísimo mayor que Sánchez. Le permiten esta vestidura infame en Europa o en el mundo a cambio de que se convierta España en el parque Warner de la inmigración ilegal. Pues yo lo he pensado, sí. Porque las cosas no son casuales y yo creo que a nosotros a veces nos falta visión de conjunto. Pedro Sánchez está en el poder no solamente porque pueda pactar con los secesionistas, con los terroristas. Está ahí porque también se lo permiten otras estructuras. En este caso yo creo que la Unión Europea, que es tan crítica o con ciertas cuestiones, con Hungría, con Polonia, donde se llevan las manos a la cabeza por el tema de la ideología de género, o atacaban a Polonia en la intervención del Poder Judicial por parte del Ejecutivo o el Legislativo. No me lo sé exactamente, pero eso era lo que decían en la Comisión Europea. Y resulta que la aprobación de una ley de amnistía que corrige una sentencia del Tribunal Supremo a cambio de unos votos para una investidura donde va a dinamitar previsiblemente la unidad de un país que pertenece a la Unión Europea, pues parece que esto a von der Leyen le da igual, a nadie le importa. Y esto ha coincidido con la llegada masiva de muchísimos inmigrantes cuando otros países están diciendo que los tienen que deportar. Entonces hay informaciones que dicen que también habló con Biden y que se comprometió a atraer un montón de inmigrantes. Alemania quiere hacer deportaciones, el tema de Marruecos. Y yo desgraciadamente me temo que en su interés de permanecer y su obsesión de permanecer en el poder a costa de todo y de lo que sea, pues que ha podido negociar que nosotros acojamos a toda la inmigración que no quiere en Europa. Y yo me temo que puede ser cierto. Pues amigos, ahí tenemos lo que nos está comentando nuestra querida Arantxa. Y antes de seguir, permítame presentar a don Fernando Martínez Dalmao. Don Fernando, hoy un día feliz, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Incluso gente que puede ser republicana o monárquica o de derecha o de izquierda, siempre lo decimos. Yo creo que es un día feliz porque hemos visto a una persona como es la princesa, la princesa Leonor, brillar prácticamente sin decir una palabra frente a los que quieren acabar con España, ¿no? Yo creo que en este momento se está cumpliendo el hecho en sí mismo de lo que representa en este momento la monarquía o la sucesión dinástica, ¿no? Que no representa nada más, lo venimos diciendo siempre, que el hecho de que tengamos una monarquía es porque representa la soberanía nacional, la unidad de España y, por supuesto, la territorialidad que debe existir entre la unidad y las tierras de España, ¿no? Y eso es lo que representa ahora mismo y por eso nos vale en el siglo XXI, repito, en el siglo XXI. Porque si entramos a hablar de la monarquía de Isabel y de Fernando, del yugo y las flechas, pues también nos hubiera valido en su época. Hombre, ojalá tuviéramos a Isabel y Fernando ahora mismo. Acabarían con el sátrapa directamente con la mirada, amigos. Imagínense el sátrapa llegando ahí al caza de Segovia y llega ante Isabel y Fernando. Levantan la mirada a Isabel y Fernando y con los ojos directamente le demantelan al sátrapa. Sale corriendo y no vuelve, no se le ocurre más, traicionada España en su vida. Pero vamos a continuar con el tema de la inmigración, amigos, porque vamos a ver el siguiente vídeo. Dice que el gobierno abrirá 3.000 plazas en terrenos militares para migrantes alojados en hoteles. Vamos a escuchar. El gobierno va a habilitar a partir de finales de la semana que viene instalaciones militares con la intención de utilizar como campamentos transitorios que acogerán a 3.000 migrantes trasladados a la península desde las Islas Canarias. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Funciones, José Luis Escrivá, en declaraciones a los medios durante su visita al Centro de Recepción, Atención y Derivación de Madrid, situado en Pozuelo de Alarcón. Siendo una llegada importante, no es precisamente en esta legislatura donde hemos tenido que gestionar una situación más intensa de llegadas. Escrivá ha señalado que este centro es ejemplo de la forma integral y flexible con la que se gestiona la acogida desde el ministerio. Así ha insistido en que esa llegada importante de migrantes no ha sido la más intensa. Tenemos aproximadamente unos 5.000 personas en hoteles en este momento. Pensamos que podremos ir trasladándolos a estos campamentos que son más adecuados de gestión. Los centros que van a recibir a los miles de migrantes están listos para su llegada. La comunidad valenciana podría acoger hasta 1.400 personas procedentes de las Islas Canarias. Estos cuatro municipios en estos momentos tienen ya sus plazas activadas y con personas que están en este momento ya dentro del sistema de acogida atendidas. Asimismo el acuartelamiento de Arteaga situado en el madrileño distrito de Carabancher Alto estará listo a finales de esta semana tras los trabajos de acondicionamiento para alojar a migrantes subsaharianos procedentes de Canarias y el primo de Rivera de Alcalá de Henares lo estará la semana que viene. La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, ha vuelto a criticar este lunes la falta de información y de coordinación. No tenemos más información que la que nos ofreció última el delegado de gobierno de una primera fase de 450 migrantes sin saber cuánto va a durar esa fase, cuánto tiempo van a permanecer en Alcalá. Actualmente en el CREADE de Pozuelo hay 150 migrantes y en Madrid Capital 90 en hostales y albergues. A lo largo de la semana se va a seguir incrementando paulatinamente esta cifra con el acondicionamiento de los cuarteles antes citados con 450 plazas cada uno. Pues amigos, ahí tenemos esta noticia de cómo quieren directamente meter en cuarteles a la inmigración ilegal que está llegando a Espuertas, a la península. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Asif Timerman. Buenas noches, don Asif, ¿cómo está usted? Muy buenas noches y viva España. Viva España, más que nunca. Porque hoy es un día importante para España y por la continuidad de la monarquía. Pero yo le voy a preguntar por otra cosa. ¿Cómo es posible que la gente que, bueno, desgraciadamente que está en La Palma, está en pabellones mientras que Sánchez esté metiendo a los inmigrantes ilegales, que los trae con nocturnidad y alevosía a la península, los mete en balnearios y en hoteles? O sea, cuando hayan llegado estos señores, han llamado a Senegal y han dicho oye, venidos para acá, que nos han metido en un balneario y en un hotel de cuatro estrellas. Esto es increíble. En vez de deportarlos, lo metemos en balnearios y en hoteles. ¿Cómo se puede entender esta política inmigratoria que no tiene sentido? Pues, he perdido. ¿Me escucha? Sí, sí, le oigo perfectamente. Bueno, precisamente yo creo que tiene algo que ver con la política general de la que hablabais. Es decir, es claro que es un derroche, es claro que es una discriminación y es claro que es una política peligrosa en el sentido de que, bueno, de que de repente lleva permanentemente a una zona, a unos ciudadanos que, recordémoslo, no están detenidos, no están en una prisión. Son completamente libres y de repente llegan allí. Pero, además, esto que decía, que estaba hablando, don Jesús, usted, del efecto llamada, es real. Y el problema del efecto llamada no es solo que perjudica a los que vivimos aquí, pues porque de repente vienen un montón de personas, pues sin trabajo, en situación ilegal, etc. El problema de esa política de alojar a todo el mundo que venga ilegalmente es que estás lanzando a miles de personas a venir ilegalmente y, por tanto, estás lanzando a miles de personas a pagar a mafias que les meten en cayucos de cientos de personas y con gasolina y con condiciones para hacer unas pocas 20, 30 o 200 millas como mucho. Entonces, algunos de esos cayucos son recogidos, como decía usted, por embarcaciones militares o por esa empresa de traficantes de personas que se llama Open Arms y es traído a España. Pero otras embarcaciones no tienen esa suerte. Y gracias a que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo, que es poner unas reglas y a quien se las salte, premiarle. Bueno, pues gracias a eso hay miles de ahogados en el mar, cada vez más cerca de las costas de origen. Pero claro, ¿esto cómo lo paramos, señor Timmerman? Porque esto es entrada libre con consumición, lo que está haciendo Pedro Sánchez. A ver, no es discutible. O sea, está claro que cualquier persona que venga, legal, ilegal, son personas y son seres humanos. Pero lo que no puede ser es premiar la ilegalidad y, por lo tanto, premiar el peligro. Entonces, ¿cómo se para? Pues se para cuando la entrada ilegal en España sea seguida inmediatamente de la restitución al país de origen. Eso no es siempre fácil, ¿vale? No es siempre fácil. Pero lo que estamos haciendo es lo contrario. Estamos consiguiendo prácticamente que nada más salir del país de origen esas personas, si sobreviven, sean traídas a España. O sea, eso es lo que hay que revertir. Lo que hay que hacer ver es que cuando un emigrante, cuando cualquier persona paga una mafia, cuando se embarca en una embarcación, perdón por la redundancia, para entrar ilegalmente en España, lo que hay que hacer ver es que, en cuanto les cojan las autoridades, en cuanto lleguen a la península o en cuanto un barco de la Armada les intercepte, en ese momento van a ser devueltos inmediatamente y sin contemplaciones al lugar de origen. Cuando eso suceda, van a dejar de venir en masa de forma ilegal. Van a dejar de pagar a las mafias y van a dejar de emprender largos y peligrosos viajes que en muchísimos casos terminan en el fondo del mar. Hay que dejar de incentivar el incumplimiento de la ley. Bueno, Nací Tiberman, un fuerte abrazo y cuídese mucho. Y feliz día de todos los santos. Disculpe que le escucho mal, no sé si la transmisión ha sido defectuosa, pero un placer escucharles y sobre todo un día tan bonito, no solo por la víspera de los santos, sino por la jura de la Constitución por parte de nuestra maravillosa princesa. Pues un fuerte abrazo y cuídese mucho. Y amigos, vamos a continuar. Señor Vera, lógicamente tenemos muchas cosas que decir. O sea, España tendría que hacer como hizo Australia en su momento, en la que buscar dos o tres puertos francos, en Senegal, en Marruecos o donde fuera, donde llegara toda esa gente o toda la gente que se cogiera en el mar y directamente llevarla a esos puertos para identificarlas. En el momento que esa gente que inicia el viaje se le llevara a los puertos francos que España hubiera acordado con esos países de origen, directamente se para la inmigración. Eso es lo que hicieron en Australia y se paró en seco. Bueno, hay que hacer varias cosas. Efectivamente lo que no puedes hacer es que todos los que vienen se quedan y no deportas a nadie y todos los ilegales. Y no solamente los ilegales, sino aquellos que tienen orden de expulsión. No los echamos tampoco. Ahí tenemos un montón de gente que tiene órdenes de expulsión porque son delincuentes directamente, aparte de ilegales, y sin embargo no se les echan hoy. Luego te cometen atentados como el de Algeciras. Pero aquí hay una cosa que, a ver, lo ha dicho Don Asís. Los que vienen, los pobres que vienen, es que no tienen la culpa. Lo que pasa es que nosotros tampoco tenemos la culpa y no podemos acoger a todo el mundo. Pero aquí hay una cosa que es, y por tanto hay que deportar, que es lo que han dicho los alemanes, porque no hay más remedio, hay que saber quiénes son, identificarlos. Si vienen de Senegal, pues hay que devolverlos a Senegal. Y puedes acoger a los que puedas, acoger legalmente. Pero aquí hay una cosa que no se hace y hay que preguntar por qué no se hace. Aquí lo que sería más contundente y más rápido y más eficaz para acabar con todo esto es acabar con las mafias. Y todo el mundo sabe cuáles son las mafias, dónde están y cuáles son los barcos que se dedican a traficar. Y cuáles son los barcos que están metiendo a gente ilegalmente y a lo mejor cobrándoles dos duros, porque hay muchos inmigrantes que dicen, no, no, es que no pagan una barbaridad como pensamos que pagan. No, por muy poco dinero te meten y te sueltan. O en Italia, o en España, o en otros tantos sitios. Aquí, ¿qué hace Europa contra las mafias? Que son las encargadas, las que están lucrándose con todo el tema del tráfico de personas. Los pobres que vienen, que son unos generalmente muertos de hambre, en fin, pues bastante tienen con el sacrificio. Ahora, los responsables son las mafias y los que están detrás de las mafias. Nadie hace nada contra las mafias. Ni en España, ni en Europa, ni en ninguna parte. Y luego hay otra cuestión fundamental. Es decir, aquí lo que no podemos hacer es simplemente explotar a los países de África como hemos hecho en Europa toda la vida. Los franceses que han hecho en todas las zonas en las que ellos han conquistado y han colonizado. Explotarla, llevarse el oro, llevarse el no sé qué, los recursos. Aquí lo que tenemos que hacer, si queremos que la gente de África no venga, es contribuir a que efectivamente en esos países haya un cierto desarrollo para que tengan sus trabajos allí y no tengan que venir aquí. Porque en la medida en que el subdesarrollo de África sea el que es tan brutal, esta gente va a intentar venir como pueda. Entonces, hay que hacer cosas fundamentales. Uno, que allí tengan la posibilidad de desarrollarse porque si tú, este es tu país, tú no quieres salir de tu país. Tú prefieres vivir en tu país antes que irte a otro sitio en donde no sabes cómo te van a tratar. Esto es lo fundamental. Y luego, las mafias. Y luego, efectivamente, los que entren ilegalmente, pues hay que deportarlos. Pero no se trata solamente de una cosa. Es que son varias. Y no se hace nada en absoluto en ninguno de los ámbitos. Pues amigos, mientras los deportamos o no los deportamos, a ver lo que hacemos, yo le voy a hacer una recomendación a todos ustedes. El próximo sábado 4 y domingo 5 de noviembre se celebra en el pabellón de Cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria de Coleccionismo Militar, no solo militaria. Compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos militares. Uniformes, medallas, documentos, libros, fotografías, maquetas, juguetes, banderas, cascos y además, exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, zona Aixor, con galería de tiro para los más pequeños y exposición sobre Blas de Lezo con más de 200 metros cuadrados, con dioramas, uniformes, cuadros, banderas y estatuas. Entrada donativo para la Fundación Don Rodrigo, 7 euros, niños, menores, 12 años, gratis y más información en nosolomilitaria.es No se lo pueden perder el 4 y el 5 de noviembre. Y vamos a continuar con esto, amigos, porque Marrasca, atención, busca albergues del Camino de Santiago de 30 plazas para alojar inmigrantes a pensión completa. Señor Darmao, ¿qué opina usted? Porque están diciendo, estos inmigrantes tendrían que estar en un centro, recluidos en un centro. Me parece que son dos meses lo que pueden tener los recluidos. Sin embargo, los sueltan y los buscan pensiones, albergues, a pensión completa. Y yo esto, lógicamente, no tiene ni pie ni cabeza. Esto, alguien tiene que estar por detrás diciéndole al sátrapa, como ha dicho la señora Cabello, que directamente meta aquí a todo el que pueda, porque además hay unos acuerdos con Alemania que todo ilegal que encuentren Alemania, es que había venido de España, no lo metan a España directamente, en vez de llevarlo a país de origen. Bueno, lo primero que hay que decir es que no se puede admitir la inmigración ilegal. La inmigración ilegal no puede cruzar las fronteras de países que en este momento no pueden aceptarlos. No, es que nadie ilegal tiene derecho a cruzar una frontera de un país soberano. Repito, nadie ilegal tiene derecho a cruzar una frontera de un país soberano. Referente al tema de la inmigración descontrolada, lo que está provocando este gobierno, lo que ha firmado este gobierno con Europa, la cuota de que nosotros tenemos que pagar directamente porque este gobierno débil se humilla ante Fonderlegen y se humilla delante de quien se tenga que humillar para que esta inmigración descontrolada caiga como en España, dentro de nuestro territorio nacional como plataforma. Pero, ¿qué hay que decir referente a esto? Pues que por un lado es cierto que está la causa humanitaria. Estamos viendo estos taxis humanitarios como nos están llegando a nuestras costas. Pero claro, no nos podemos olvidar de la causa humanitaria. La causa humanitaria está bien siempre y cuando nosotros podamos darles esa acogida, pero evidentemente inmediatamente procederá a la devolución en caliente porque en este momento no podemos aceptar una cuota mayor de la que tenemos en este momento puesto que no tenemos las condiciones suficientes para que esta inmigración que tenemos en España pueda acceder a los puestos de trabajo. Mientras tengamos una tasa de paro conocida, datos del gobierno que no nos creemos, del 11,7, 11,8, cerca de los 3 millones de parados, 2.800.000 cifras oficiales, que no son las reales evidentemente, no podemos admitir un solo inmigrante más ilegal de forma descontrolada dentro del territorio nacional. Tenemos que priorizar sobre los nacionalizados y sobre los nacionales en cuanto a nuestros puestos de trabajo y en cuanto a nuestros recursos como nación. Repito, priorizar sobre los nacionalizados y sobre la población nacional de nuestro país en torno a los recursos de nuestra nación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente procurar estas devoluciones en caliente y ir, como muy bien está diciendo José Antonio Vera y doña Arantxa Caballo, a luchar contra estas mafias en los países de origen. Es donde debemos de estar, no haciendo caso a una dictadura que nos viene de Europa diciéndonos lo que tenemos que hacer cuando tenemos nuestras fronteras en este momento con un efecto de llamada, con un peligro inminente y con un peligro terrorista también inminente. El control de fronteras es algo prioritario para España, es algo fundamental. Iba a decir para Europa, no, es que España es Europa, Europa ha sido España, dicho de otra manera. Y nosotros tenemos ese mandato, primero por nuestra población autóctona, o sea los nacionalizados y los españoles y porque somos el primer dique de contención referente a todas estas cuestiones. Desplegar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, dotarlas, llegar a esa equiparación salarial, darles evidentemente desde el Ministerio del Interior todo aquello que necesiten para controlar nuestras fronteras de Ceuta, Melilla, las Canarias, el hierro tan olvidada en estos momentos por nuestro gobierno y dotar al ejército también de unidades que puedan patrullar durante toda la costa y facultar al ejército que paralelamente con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado patrullen y detengan inmediatamente toda esta avalancha, primero ilegal y segundo descontrolada que en este momento tenemos. Este gobierno no es capaz de hacer todo esto, necesitamos gente fuerte que apele a la soberanía nacional, que apele a la unidad nacional y que apele a la territorialidad de España para defender los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. Y además, al mismo tiempo, y si es posible, llevar la causa humanitaria a los países de orígenes para que no tengan que venir a un país con una tasa de paro del 11,7, 11,8, he dado la cifra anteriormente, 2.800.000 o 3 millones de parados, donde no les podemos dar trabajo, por lo cual ellos se van a encontrar en una situación de desprotección social total. Con ello quiero decir que este gobierno o dimite o lo tenemos que echar. Pues amigos, vamos a ver cómo está la base. Primo de Rivera está repleta de armas y donde se han alojado, bueno, me dicen que no tienen el vídeo, pero dice la base Primo de Rivera está repleta de armas y están alojando inmigrantes irregulares recién llegados a España, aún sin identificar. ¿Qué opina usted de esto? Es que es un despropósito, todo es un despropósito. Yo coincido con don Fernando y es que no tiene ningún sentido poder alojar o traer a muchísimas personas que no podemos atender. Una cosa que sí que me gustaría decir es que un país que no tiene fronteras no puede sobrevivir, como país no puede sobrevivir. Yo, como no creo en las casualidades, no creo que estas políticas que está teniendo la presidenta de la Comisión Europea son gratuitas. Yo creo que desgraciadamente la Comisión y Europa o el Parlamento Europeo no trabaja para los ciudadanos. Trabaja para otros intereses que desde luego que no son los países que conforman la Unión Europea. Eso lo tengo clarísimo. Es muy curioso que en el Parlamento Europeo se ha sabido que había casos de corrupción y ahora mismo no sabemos nada. Pero es evidente que cuando se toman decisiones que no tienen ninguna lógica y que perjudican directamente a los países y a los ciudadanos que conforman los países de la Unión Europea es que hay algo que no conocemos. Y yo me temo que utilizando a las personas, porque estoy de acuerdo con don José Antonio que quienes vienen son personas y que cada uno tendrá su vida, su realidad, sus ilusiones. Pueden venir terroristas, también pueden venir porque nadie controla nada. Pero vamos a pensar que la gente que viene quiere buscar un futuro mejor. ¿Quiénes los traen? Unas mafias que les cobran, que por poco que les cobren, les cobran 4.000 euros, pueden decir. En Canarias, en los últimos dos meses, creo que habían venido como en el verano 30.000. Echen la cuenta. 30.000 por 4.000 son 120 millones. Pero es que esa es una parte del negocio. Luego está el negocio aquí. Y es que hay asociaciones y ONGs que todos tienen puesto el altruismo dentro de sus estatutos, que no tienen ánimo de lucro, que cobran entre 5, 6.000 y 7.000 euros al mes, por tener atendidos a esos inmigrantes ilegales. Entonces es un gran negocio. Es que no solamente son los menas, es que no sabemos cuánto están cobrando. Son contratos de emergencia que son entregados y contratados a dedo y se están destinando millones y millones y millones de euros para que haya unas asociaciones o ONGs que cobran un dineral. Luego vemos los reportajes y vemos que les dan 50 euros, 20 euros. Es que eso está dentro del contrato. Entonces yo no tengo ni idea de cuánto están ahora mismo cobrando esas ONGs para tener alojados en esos hoteles y obtener un beneficio, porque dicen que no tienen un beneficio. Esto es un gran negocio donde hemos sustituido a las personas en la época de la esclavitud por, bueno, no los tenemos esclavizados, pero vienen aquí a no tener ningún futuro porque no tienen trabajo, no se les puede contratar si vienen en esas condiciones. Y además es que no se pueden contratar. Y yo sí creo que hay una operación de sustitución, creo que lo hemos dicho, yo lo he dicho en este programa, nos quieren sustituir y además apoyándonos en la demografía en todas las decisiones que se están tomando a nivel europeo y en concreto con este gobierno infame que tenemos donde la familia quiere destruirse, donde no quieren que nazcan niños autóctonos y quieren sustituirnos por personas de otras culturas que cuando tengan la masa crítica para poder ellos vivir dentro de su cultura y de una forma absolutamente lógica, sería lo que haría cualquier colectivo de personas que emigran a otro país. Quieren vivir conforme a su cultura. En muchos casos estamos hablando de culturas que son incompatibles con nuestra cultura occidental. Hasta que no tengamos conciencia de lo que están haciendo con esas pobres personas y con nosotros los ciudadanos, porque todo esto se costea además con nuestro dinero, no podremos tomar las medidas necesarias y tenemos que acabar con una cosa que se llama el falso buenismo. Yo tengo la misma sensación y me puedo poner en el lugar de todas esas personas que vienen, pero es cierto que no los podemos atender. Ojalá pudiéramos atenderlos, pero no podemos hacerlo por ellos y por nosotros yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y acabar con esto de una vez. El problema es que habría que saber en qué medida se está incentivando esto. ¿En qué medida? Yo creo que sí. Claro, esta es la cuestión. De golpe empiezan a venir y a venir avalanchas y no se hace nada. Es decir, tú no empiezas a hacer trabajo en los países de origen como se ha hecho en otras épocas. Pues no sé, esto se ha hecho en otras épocas. Después se llega a acuerdos con los gobiernos que efectivamente al final se les está dando dinero para que se queden allí, para que ellos sean los que controlen a sus nacionales y no puedan salir. Bueno, esto se ha dejado de hacer. Ahora parece que Marlaska se le ha ocurrido ir a Senegal, ¿no? A buenas horas, mangas verdes, ¿no? Que se dice que tenía que haberlo hecho hace muchísimo tiempo ya. Ahora resulta que estamos en unas avalanchas. Por una parte, en esta inmigración que viene de africana. Por otra parte, tenemos las entradas habituales que vienen de Marruecos. Pero por otra parte, es que lo que antes comentaba Sarancha de Biden con Sánchez, eso es así, eso no es ninguna invención. Si eso están las palabras de Biden reconociendo que efectivamente estaba muy agradecido a Sánchez porque nosotros íbamos a acoger a gran parte de los inmigrantes que tienen ellos y que les sobran en Estados Unidos y que son mexicanos, guatemaltecos por la cosa de que, bueno, pues hablan español y que aquí serán bien acogidos y estaremos muy contentos. Pero es que los alemanes, los alemanes se están hablando ya y esto es un gobierno que es de izquierdas. En este caso es un gobierno socialdemócrata que está pactando con los verdes y han hablado de que tienen que hacer deportaciones. ¿Por qué? Pues porque tienen ya una población de inmigrantes que es una auténtica barbaridad desde el punto de vista de que no puedes administrarlos, no les puedes dar aquellas necesidades que se supone que tendrías que dar a cualquier persona a la que tienes que acoger, pero es inviable y por otra parte es que ya no pueden acoger más y entonces están diciendo que algunos lugares lo tienen que llevar y también se está hablando de España. Lo último que ha salido es lo de Palestina. Ahora resulta que ya se está hablando de que a todos los palestinos que están en la franja de Gaza y que están en población civil, niños, etcétera, que están sufriendo bombardeos, etcétera, etcétera, que hay que mandarlos a algún sitio y ya han dicho que España tendría que ser uno de los lugares de acogida. Entonces aquí hay un plan desde los tiempos de Caldera de aquel ministro de Trabajo que tuvo Zapatero que era el plan de que nosotros teníamos que llegar a tener una población de 60 millones de habitantes como los italianos, más o menos, para estar al nivel de Italia, Alemania, Alemania no, Francia, etcétera. Y que eso, dado que ahora cada vez tenemos menos hijos, porque esto es una evidencia, no tenemos descendencia, esto se tiene que conseguir con la inmigración. No, no, esto... Sí, pero ese era el plan Caldera, pero yo no estoy de acuerdo porque ahora mismo ya lo que buscan es que trabajemos menos horas. O sea, no es una masa crítica de población para sostener las pensiones y yo es que además estaba trabajando en eso precisamente en ese momento con Caldera, ¿no? No con él personalmente, pero una dirección general que dependía de él. Y entonces yo creo que ha cambiado el escenario. Yo creo que el escenario ahora es el plan de la sustitución. En aquel momento yo creo que sí, que había un problema de la sostenibilidad de las pensiones y buscaban... No, no, peor, mucho peor. Pero en ese momento por lo menos parecía que querían hacer algo y lo sé porque estaba allí. Y yo creo que ahora ya no, ya está abandonado porque por un lado quieren que vengan inmigrantes que no van a trabajar, no tienen la cualificación tampoco para aportar un valor añadido a la economía, son solamente una carga social y luego por otra parte quieren reducir el número, como dice el foro de Davos y como dice la Agenda 2030, el número de horas trabajadas. Y de hecho, Yolanda Díaz ha propuesto que en vez de trabajar 40 horas, que se trabajen 37 o que se trabajen 4 días a la semana. Estas cuestiones porque consideran que no va a haber trabajo para todos. Entonces entran en contradicción una cosa y otra. No, pero si yo no digo nada del tema del trabajo, si Caldera no lo decía tampoco pensando en que le íbamos a dar trabajo porque es evidente que a todos no se le va a dar trabajo. Aquí se está hablando de una cuestión de que es que nosotros tenemos que incrementar la población. Esto es algo ya antiguo y la única manera de hacerlo, porque no hay otra, es con la inmigración. Y entonces, claro, empiezas a ver, dices, no, Estados Unidos te va a mandar inmigrantes, ya tenemos los que nos vienen, los que nos vienen de por sí que son muchísimos. Te mandan a Marruecos, vienen los subsaharianos, vienen los africanos, vienen los que nos van a mandar, los alemanes, porque, oiga, y nosotros queremos el país de acogida, el gran país de acogida de toda la inmigración del mundo mundial, los palestinos. Bueno, pues oye, todo está muy bien, pero como que no sé si tenemos tanta capacidad para acoger a tanta inmigración, ¿no? Exactamente, amigos, sí, pero vamos a ver un vídeo porque es que ya no solo es que vengan, sino que vamos a recogerlos. Un vídeo de barcos de salvamento marítimo que recogen decenas de kilómetros día y noche, recorren para ir a los puertos donde están las pateras. Veanlo. No, 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 no. Pues ahí vemos el salvamento marítimo recorriendo miles y miles de kilómetros para donde están las pateras para traerlas directamente aquí. Pero vamos a ver, amigos, hasta qué punto, para que lo vean ustedes en el mapa, hasta qué punto se mueven los barcos de salvamento marítimo para traer las pateras. Vamos a ver este pequeño mapa. Pues es increíble, señor Dalmao. Estamos viendo que el salvamento marítimo recorre 450 kilómetros para recoger pateras. Esto ya es aurora boreal, porque lógicamente no es que no estén poniendo fronteras, no es que estén limitando la inmigración, sino que directamente la buscan para traerla. Bueno, aquí lo que estamos es constatando la realidad económica, además de todo esto, porque esto tiene un precio, esto nos cuesta a todos los españoles, esto lo pagamos todos los españoles. Aquí solamente hay un problema de todo esto, ¿cuál es el fin último de todo esto? Antes lo estaban los contertulios anteriores diciendo, la sustitución y luego el hecho de que en España, en este momento, somos una plataforma, convertir España en una plataforma de acogida para absolutamente todo aquello que no quieren en Europa y todo aquello que no quieren en otros lados. Pero el problema es qué determinaciones está tomando nuestro gobierno. Yo antes estaba hablando de los taxis humanitarios y estamos viendo cómo a través de nuestro propio gobierno se está instalando ese taxi humanitario, siendo nosotros mismos esos taxis humanitarios, lo estamos viendo en estas imágenes. Aparte de todo esto, es la perversión que nosotros estamos llevando incluso de cara a ellos, porque les estamos prometiendo cosas que no podemos cumplir. Repito, la tasa de paro que tenemos en España no nos permite en este momento tener más inmigración descontrolada. La tasa de paro es que esto es un cachondeo. Y la economía, y la economía no nos la permite. Es que es el propio gobierno que busca la patera para traerlas a España. Pero además es que no solamente es esto, sino que es que lo que pretenden es que esta población de inmigración descontrolada y posiblemente ilegal, que antes decía que ningún ilegal tiene derecho a cruzar una frontera de un país soberano, lo que nos va a conformar aquí son los grandes guetos. Esto lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en España. Estos guetos que nos traen además la marginalidad, la delincuencia y la causa social. Y esto es un problema añadido a lo que nosotros estamos estableciendo con el problema de la inmigración y con la inmigración descontrolada y ilegal. Por un lado tenemos la inmigración descontrolada y ilegal y por otro lado tenemos la creación de estos guetos en los cuales nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que estar perfectamente atentos, porque en este momento de alerta terrorista y en este momento de extrema necesidad social lo que se convierte en estos guetos es un polvorín directo dentro de lo que representan nuestras ciudades. Pensar que lo que nos están contando es verdad y que no se puede hacer nada, eso es completamente falso. O sea, nosotros por muy mal que tengamos el ejército, tenemos un ejército, hay unos medios ahora mismo tecnológicos impresionantes para saber cómo se mueven las pateras, de dónde salen, cómo van y yo no he visto ni una sola noticia diciendo que han cogido un patrón de patera, de barco nodriza, ninguna de esas personas que yo sepa ha salido en un telediario diciendo que ha sido arrestada, que está en la cárcel. Que estamos hablando de tráfico de personas y que no podemos hacer nada, es que eso es completamente falso, es que no hay voluntad de hacer nada. Es más, yo creo que lo que quieren hacer es promover esta situación y que esta invasión que se está produciendo, pues que vaya al término que ellos quieren y es que esto acabará en un conflicto social porque es inviable, o sea, no podemos acoger a millones y millones de personas que además no tienen nada que ver con nuestra cultura. Los amigos, lógicamente la situación es muy dramática y ustedes estarán muy preocupados. ¿La preocupación es que no nos trae? Pues que nos salgan arrugas, pero para esto tenemos por lo menos la solución. Con la celantios, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Con la celantios, de mundo natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta asociación y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina. Con la celantios, confía en él mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas o llamando al teléfono 914460000 o en parafarmaciamundonatural.es. Recuerden y olvídese de las arrugas. Nos vamos a publicidad, amigos, pero no se bañan, porque vamos a hablar del plan Calergy. Calergy. ¿Qué es el plan Calergy? ¿Y lo que pretende? Algunos hablan de la sustitución de la población local por otro tipo de población. Si usted quiere saberlo, después de publicidad, amigos, se lo vamos a contar en vivo y en directo lo que nadie, nadie se lo quiere contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el Mundo al Rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.